...y para dejar el cumple de artista Rondologe en alto, para hacerle una especie de homenaje a este personaje. Como en mi favorito. Este es el más que hay aquí también, que es el color de el ras. El color de el ras está presentado en los jugadores. Este es el primer color. Este es el mayor color. Este es el color del ras. Este es el primer color de los jugadores que tenemos aquí. Este es el primer color de los jugadores. A ver si tenemos un ratito, estos son los jugadores. Este es el primer color de los jugadores que me han convertido en el lugar que me mueven los jugadores. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi parece que, que más, la una es la zona. ¡Una zona más, la una es la zona. ¡Nora zona más.